Un malagueño, José Ortiz, ha elegido... Sí, 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 podéis aplaudir, que no pasa nada. Ha elegido para su primera intervención una canción... Ahora suelen decir, a mí no me gusta el término, pero dicen coplón. Suena muy mal eso de coplón, ¿verdad? Es una canción grande, una de las grandes que se han escrito en la historia. Estoy hablando de Cárcel de Oro, de Quintero León y Quiroga, y bueno, pues es una de las grandes creaciones que hizo Doña Concha Piquer. Se escribió para ella y luego, posteriormente, hemos tenido versiones como la de Rocío Jurado, que la grabó en un álbum titulado Gitanos. También lo ha grabado Isabel Pantoja, por decirle algún... que lo incluyó en un disco que llevaba por título... Por cierto, Isabel Pantoja, ¿ha visto que Delgadita viene de allí? No hay mejor cosa que no comer, ¿eh? Se queda uno, un tipín que da gusto. Bueno, vamos a abrir una edición aquí. María, ¿qué te parece si hacemos aquí... Un superviviente. Un superviviente, pero... Pues no, pero no pesca, ¿eh? La verdad. Aquí hay poco que comer, pero bueno, ya veremos, a ver. Bueno, pues también lo grabó Isabel Pantoja en su disco, la canción española y más tarde también, incluso, Marata Quintero. Retrata una tremenda historia y esa historia nos la cuenta y nos la canta y pido un aplauso muy grande para José Ortiz. ¡Gracias! 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 Que FM –喜歡 con Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, flores! Puerta y cerrojo, que me dena luz del sol Que están cientos de mis ojos Tú déjate mi amor ahí, tu dolor Por tu mares yo te imploro, yo imploro Y no pienses más en mí No te quiero, no te adoro Y no sirvo para vivir Y no te daré ser de oro Y con prisa por dejarte, yo me fui por los amigos Comerí con las mis sueños y mis ansias de mí Y al momento mis volantes se enrearon entre espinos Y los garros y las rosas fueron garros para mí Y del milagro en cada vez, la cual vida es sólo mía Y me arreglo hasta la hora En que probaré la libertad Por Dios, era de cariño, de sufrido noche y día Que en la cárcel de tus brazos Yo me vuelvo a encerrar Vuelve a decirme Vuelve a decirme Te quiero Te quiero Vuelve a decirlo por Dios Sin oírtelo Sin oírtelo me muero Me muero Me muero Como un arroz y dolor Pa' borrarte los agravios Que te hice padecer Si pudiérate mi latio Si pudiérate mi latio Me arrancó hasta la piel Vale más que los tesoros del cuoro Vale más que los tesoros del cuoro Por tu madre Yo te imploro Que me encierre Pa' vivir En esa tarde De horas No, una fragua Dios me tirará Pa' salir y purificar Si te muero Tu en mi cara Te invito Te invito Te invito A mi Vale más que los tesoros del cuoro Tu cariño para mi Por tu madre Por tu madre Yo te imploro Que me encierre Pa' vivir Que me encierre Pa' vivir En esa En esa Padre De horas Mucha suerte también para José Ortiz